vamos salió pues primera partida de feudal boy ya no es feudal mola pasa que si pongo full feudal es demasiado cantoso entonces vamos a Andrés que es contra que estamos jugando en 1730 sabe lo que voy a hacer porque estaba en el directo pero es contra coreanos puede ser que si te hace un torre sea lo peor aquí puedo jugar como yo quiera lo que no puedo hacer es subir a castillos todo lo demás está prometido tenemos pereberes cuál no va mal del todo contra coreanos me aburrí de voy a jugar si el loro no está mal me faltan dos ovejas no, 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 no es extraño bueno, dos cabras mejor dicho falta un jabalí también no, no no, 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 no y y y y y y y y y la ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Dos abeja innecesaria! ¡La cabra! Los otros 1.700 ¡Dando jabalí a los chinos! Vamos a hacer un pase de 21 ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No se hagan ! ¡No se hagan ! Perfecto. Nos hemos explorado... ¡No! Nos hemos explorado la piedra. No tiene telar, eh. Si quiere cerrar, vamos a tener que coger piedra. Parece que quiere hacer Druze FC. No, va a hacer hombre de armas. Vamos a ir por aquí a ver si cerra esta parte. No lo parece. Esta lana debería ser una muerte... ...fácil cuando suba a ciudad. ...es esta... ...es esta.... ...hier... ¡Ey! ...hier... ...eh, ¡Ey! ¿Está mandando otro león ahora? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!